Ya se muestra la bandera verde, se viene la final de la clase 3, eran 20 vueltas en el trazado de 4.206 metros, largaron y ya está en juego el trofeo Banco Santa Cruz, con Bruno Bossi adelante con Rossi, Rossi que queda segundo, Rossi que amaga por afuera, van en boquea del Curbón, ahí está también Chapur en el mano a mano, con Pipkin la pelea por el campeonato, se la jugó Chapur por afuera, lo queda Rossi, va por afuera también, Zubela y Bossio, y Bruno Bossio que está adelante y Rossi segundo, y venían los saltitos picando, es el puntero Bossio, el que salió desacomodado y Koch que lo atendió a Daguano, y Daguano es el primero, que se va afuera, lo apuntaron a Merallo y a Zubela, me parece que era Luna, ya lo vamos a ver de nuevo, lo cierto es que perdieron los dos, y Bossio adelante y Rossi segundo, y Chapur finalmente tercero, mirá como quedó Tuero, y atención con Teti, Teti que viene complicado, en función de la visibilidad, se le movió el auto a Rossi, se le movió el auto a Rossi, casi lo pierde, uy atención, un golpe fuerte con Munki, lo atendieron a Munki en la zona del Curbón Peraltado, se le va levantando el capor a Jerónimo Teti, y aquí van saliendo de este sector, Bossio adelante, Rossi segundo, y esto pasaba, a ver, Piume, esto viene detrás, Teti y Munki, y atención porque va Rossi, 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 cambia, 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 cambia por adentro, y atención, un toquecito de Bossio, Rossi, lo sacó afuera, lo tiró afuera Rossi, Rossi que pierde ahora con Chapur y también con Piqui, y atención que no quedó bien ese auto, no quedó bien, no quedó bien Rossi, cuando lo había superado a Bruno Bossio y un toquecito, lo obligó a ir afuera, no la pueden creer en el Boss de Bueno. Ortelli, Rossi, Rossi y Ortelli, estamos en el último giro, en la última vuelta, también quiere Pizzandelli, Pizzandelli que estira, lo dejó por afuera Rossi, Rossi que pierde muchas posiciones, el chapa chapa, con Rossi y Pizzandelli se tocaron nuevamente, pisó la parte sucia, y a todo esto, a todo esto, Chapur viene para ganar. ¡Qué carrera señores! ¡Qué final va a ganar Facundo Chapur! Y ahora Rossi dice, ahora Rossi que lo quiere ir a buscar a Ortelli, ahí está la cámara, se quiere meter también Pizzandelli, y Rossi que va, no es el TC, es el turismo nacional, intenta Rossi con Ortelli, Ortelli, Rossi, y se prepara la bandera 4, va a ser victoria para Facundo Chapur, están en la contrarrecta, va por un lado, va por el otro, le cambió la trayectoria a Rossi a Ortelli, y va por afuera, y va a ganar Chapur, y va por afuera Rossi, qué final señores, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, va a ganar Chapur, ganó, ganó Chapur, carrerón del turismo nacional en Río Gallego, segundo Saturni, tercero Zuguela y Rossi, Rossi para el aplauso señores. ¡Gracias!